... Desgraciadamente pasó este hecho horroroso. En Transmutar pediste turno con Echeverry. ¿Me podés relatar qué es lo que te dijo Echeverry y cómo te impresionó Echeverry? Bueno, Echeverry me dijo que para que se cortaran esas discusiones familiares... ¿Vos qué le dijiste? Hay mucha discusión en casa. Sí, hay mucha discusión en casa. Me dijo que tenés que hacer esta operatoria durante siete días consecutivos... ...con el Arcángel Miguel, creo San Miguel, y rezar siete Padres Nuestros y siete Ave María. Bueno, entonces lo ves Echeverry y Echeverry le dijo que tiene que hacer esto. A vos te lo dijo. Y vos después llevaste a Silvina. No, no, no. Silvina después está en febrero. Estella yo cuando le dije en primera instancia, Estella no quiso saber nada del tema. Después en febrero del 2000, Estella por voluntad propia decidió ir. Ah, transmutar. Transmutar. Vamos a interrumpir brevemente. Está pidiendo salida nuestra unidad móvil satelital. Roberto, te escucho. Sí, Chiche, te estaba llamando rápidamente de urgencia porque se produjeron movimientos... ...aquí en la clínica del CANO al 2700. De hecho, el vehículo que te hablaba en la salida anterior, que estaba postado aquí en el frente... Bobby, espérame dos minutos, por favor. ...el Centro Integral de Estética. Bobby, Bobby, espérame dos minutos que tengo que hacer un corte. Espérame dos minutos, no me espera. Vamos al corte, ya volvemos rápido. Sentimiento. Vos sufrís más por tu hermana presa y probablemente que no puedas salir nunca porque es... No sé, a lo mejor se cura, qué sé yo. Pero digo, o por tu padre muerto. Te quedaste sin mamá y sin papá. Sufro por ambos. No tenés gradación, no es que sufrís más por uno que por el otro. Lo que pasó con mi papá me da mucha bronca. ¿Te da bronca por qué? Me da bronca porque digo, ¿cómo pudo ser... ...que haya pasado algo semejante? Y que vos no lo pudiste evitar. Es que yo no lo pude evitar. ¿Y vos sentís que hubieras podido evitarlo? No, no pude. Era algo que... ...que no... ...de que yo en principio me echaba la culpa. Pero no, pero no se podía parar. Abriela, vos vas a perdonar mi insistencia, pero me gustaría recorrer las 24 horas previas al crimen. ¿Puede ser? Sí. ¿Sí? Bueno. Vos me decís que ustedes también habían ido a misa. Sí. El domingo. El domingo. El crimen fue el lunes. El lunes por la mañana. ¿Cómo? El lunes por la mañana. El lunes por la mañana. El domingo. ¿A qué hora fueron a misa? Y fuimos a la misa de las 9 de la mañana. 9 de la mañana. ¿Volvieron a tu casa? Sí, volvimos a mi casa. Nos acostábamos a dormir un poco y fuimos después de nuevo a la... Ese domingo fuimos tres veces a la iglesia. Ahora bien. Ese día domingo ustedes van tres veces a misa. Finalmente logran en la misa de qué hora participar. La misa de qué hora fue. De las 7 de la tarde. 7 de la tarde. A las 7 de la tarde van a misa y vuelven a tu casa. Sí. O sea, ese día la pasaron entre la iglesia y tu casa. Sí. Y Silvina inquieta. Sí, inquieta con que decía... Porque se ve que este hombre es Sergio Echeverry. Esto le decía que ella corría peligro. Bueno, como le había comentado, porque le hizo el cuento de que ella era una elegida y que corría peligro de que la mataran, etcétera. ¿Y quién la iba a matar? No sé. No sé, de que ella decía eso y que yo decía... Pero a quién... Nosotros le decíamos a mi papá. Pero es imposible lo que vos estás diciendo. Y ella tenía mucha fe en este hombre, Sergio Echeverry. Ahora bien. Eh... Vuelven de la misa. ¿Qué pasa después? Bueno, este... Volvemos a mi casa. Y estábamos los tres, este... Tomamos algo. Comimos algo. No sé si fue que comimos una pizza o algo así rápido. Y bueno... Pero bueno, ¿te acordás la noche previa que comieron? Creo que fue pizza. Pizza. Compraron pizza. Sí, compramos pizza. Bueno, comimos eso y... Y bueno, y mi hermana... ¿Y qué tomaron? Coca-Cola. Y bueno, y... Mi hermana se puso a leer, este... Unos salmos de la Biblia. Y bueno, y después, este... Bueno, esto yo me quedé dormida y que ella no se podía dormir y que no se quería quedar... Ah, no quería que nosotros durmiéramos. Porque tenía miedo de quedarse sola. Y nosotros le decíamos a mi papá que se durmiera. Y que nada malo que le podía pasar. Silvina se va a acostar. Sí. Tiene miedo. Piden que no se duerman. Piden que no la dejen sola. Sí. Estamos ahí... Sí, sí, sí. Reconstruyendo correctamente la historia. Ahora bien. ¿En qué momento les pide que trasladen? Porque tu papá tuvo que trasladar un colchón. Sí. O sea que hubo todo un movimiento en la casa. Sí. Y cuando ya... Porque mi papá estaba acostado en mi habitación. Porque la habitación de él estaba toda llena de la ropa limpia. Que estaba este sin planchar. Sí. Que así que estaba desordenada. Y que así que mi papá este el día sábado durmió en mi habitación. Y yo dormí en la habitación de mi hermana. En mi antigua cama. Bueno, este en un momento que serían las once de la noche más o menos. Y bueno, mi papá estaba acostado en mi habitación. Y mi hermana le dice de que se acercara con nosotras. De que estuviera... Que tenía miedo. Y que ella quería que estuviéramos los tres juntos. Ella hasta insistía con que estuviéramos los tres juntos. Y bueno, hasta nos dormimos. No sé quién de los tres que se quedó primero dormido. Creo que primero fue mi papá. Después fui yo. Y ella era que me despertaba cada rato. Y que me decía que estaba teniendo pesadillas. Pero yo siempre cuando duermo por ahí, ¿no? Uno es dormir mal y por ahí, qué sé yo, como que se queja como en entresueños. Y ella me despertaba y suponiendo de que, no sé, como que alguien que me quería hacer daño o algo. A vos. Sí. Y yo le decía que no, que se quedara tranquila, que se durmiera, que todo estaba bien. Y bueno, y después hasta esto que se hizo a las seis y pico de la mañana. Que ya mi papá a esa hora se levantaba todos los días. Entre que se pegaba una ducha, se cambiaba y demás para irse para su trabajo. Y a esa hora fue cuando a Silvina, no sé qué sé, que le agarró, no sé, como un estado, no sé, de nerviosismo, de, no sé cómo llamarlo, psicosis, no sé. Y que decía que alguien, que alguien este quería, que alguien este quería tomar este, mi cuerpo. Y bueno, y que me... Tu cuerpo. Sí, que me agarró de los pelos, me dio golpes en la espalda. Alguien quería poseerte a vos. Claro, y que yo le decía que estaba todo bien, que nadie me... que era yo, que seguía teniendo yo, que no sé de dónde sacaba esas cosas, que quién le había dicho todas esas barbaridades. Y bueno, y ahí fue cuando yo empecé a descomponerme por el líquido este, por el aspargador. ¿Pero en qué momento tomaron el líquido? A la noche anterior, cuando volvimos de la iglesia. Eso no me lo contaste, por eso quiero saber en qué momento algo tiene que haber pasado la noche anterior, para que ustedes estén dispuestos a tomar el líquido. Hay una parte que vos no me contás. Este... No, y eso, y que de repente mi hermana te dice, bueno, este... Que ella te insistía con que algo malo le iba a pasar a ella, y bueno, y comenzó a tomar este líquido, ¿no? ¿Este líquido que venía en un frasco? Era en un frasquito chiquito, como aquellos que tiene, ahí... ¿Como este? No, no, un poquito más grande. ¿Como este? Claro, era un líquido para diluir en agua. En agua. Pero era para limpiar los pisos. Pero era para limpiar. Era un purificador. Un purificador de pisos. Claro, pero había también un purificador que era no para tomar, sino para pasarse por el cuerpo con un algodón. ¿Y ustedes qué? ¿Lo diluyeron? ¿Eso lo diluyó quién en agua? Silvina, no, pero eso era lo que estaba preparado para pasar en el piso, o en la alfombra. Sí. Y bueno, y Silvina se sentía de que... no sé qué era lo que sentías precisamente, sino como que alguien como que no podía hablar y demás. No sé de qué... desde la noche esa previa creo que hubo como una psicosis. Y fue por eso, ¿no?, que tanto mi papá como yo, este, accedimos a tomar algo que sabíamos que no era para tomar. Esto, por ahí fue para dejarla... ¿Cuánto tomaste vos? Y dos o tres veces, este, asperjándome en la boca nada más. Y Silvina fue la que ingerió más cantidad. Era con un rociador. Con un rociador. O sea, en realidad ustedes se rociaron adentro de la boca. Y tu padre también. Sí. En el hall, hay un hall distribuidor de las habitaciones y ahí va a haber un espejo. Cuando se rompe ese espejo, Silvina dice que ve algo. Sí. Y mi papá le da un golpe y bueno, y se estalla en mil pedazos. Tu papá... Ella dice que ve algo en el espejo. Pero no sé si mi papá también lo vio, pero yo no entiendo por qué rompió el espejo. Cuando Silvina ve las cosas en el espejo, tu papá rompe el espejo. Sí. Cuando rompe el espejo, vos creés que ahí se condenó a muerte. No sé qué... Porque es muy sintomático que bajó Silvina, te va a ir a la cocina a buscar un cuchillo. Y ahí lo llama tu padre. Pero yo no sé en qué momento, porque fue todo muy rápido. Muy rápido. Fue muy rápido. Yo tuve un shock emocional, como le digo. Hasta al ver mi hermana, lo que estaba haciendo, que no la podía parar y mi padre... ¿Tu papá estaba en el suelo? No, estaba parado. Estaba parado y ella lo acuchillaba. Y que ella me decía que lo que estaba viendo que no era real, que no era real porque yo me puse a llorar y a tratar de pararla. Y ahí fue cuando ella que se me tiró encima y que yo escuchaba las voces de los policías que me hablaban, pero yo tenía tanto miedo que no me podía mover. Quedé paralizada y choqueada por el mismo miedo. ¿En qué momento te enteraste que tu papá estaba muerto? Yo, al ver a mi papá, así como lo vi, todo ensangrentado, hecho un baño de sangre, yo me imaginé que si se salvaba, solamente un milagro lo podía salvar. Yo, de hecho, cuando abrí los ojos, lo primero que dije, dije, mi papá falleció, ¿no? Y me dijeron, sí, tu papá los mataron. Y yo ahí me quería morir porque yo no lo maté. Lo que pasó con mi papá me da mucha bronca. ¿Te da bronca por qué? Y me da bronca porque digo, ¿cómo pudo ser que haya pasado algo semejante? Y que vos no lo pudiste evitar. Y que yo no lo pude evitar. ¿Y vos sentís que hubieras podido evitarlo? No, no pude. Era algo que no... De que yo, en principio, me echaba la culpa. Pero no, pero no se podía parar. ¿No la podías parar a tu hermana? No. Ahora, ¿no la podías parar porque vos no tenías la fuerza suficiente o porque estabas paralizada? Las cosas creo que influyeron. Estabas paralizada, seguramente. Sí. Nosotros estamos acercando en la anatomía del crimen exactamente qué pasó en esa mañana trágica de la familia Vázquez. Pero, después del corte, usted va a saber cómo empieza esta historia. Porque esta historia empieza cuando alguien cruza la puerta buscando un líquido alquímico para espantar los malos espíritus y la discordia. Y lo que entró fue la muerte. Corte y ya volvemos. ¿Qué comemos hoy? Hoy una pasta, una pasta muy especial, hecha con huevos frescos. Acompañada con crema y salmón ahumado. Vamos a trabajar con aceite de oliva. Un poquito nada más. Aceite de oliva extra virgen. Espectacular, de primera prensada. Sobre el aceite de oliva, he shallots. Finamente picadas. Esto tiene que transparentar. Ya está. Vamos a ponerle ahora vino blanco. Para evitar que se queme. Y mientras tanto, nuestra pasta casera a calentarse. Ya está hervida. Ya está cocida. Queremos que se caliente nada más. Acompañamos con salmón ahumado. El salmón ahumado ya está cocido. Lo único que va a hacer es saborizar la salsa. Directamente el salmón ahumado a la sartén. Sobre el vino blanco, sobre las hechalotas. Y no poner mucho porque es bastante fuerte. Esto casi está. Ahora, le agregamos crema de leche. Y la pasta que ya está caliente, que ya estaba cocida. Escurrimos bien. Y a la salsa. A saborizarse ahí. Se integran todos los sabores. Y le colocamos. Al final, para darle color, sobre todo, arvejitas congeladas. Y cubitos de tomate fresco. Listo. Esto va al plato. ¡Qué pasta espectacular! Nos vemos en la próxima receta. ¿Quién es? Se anotaron más de 3.000 chicas. Y hoy, ¿qué daño? Esta desgracia. De que él estaba interesado en ella. Y que él la había amenazado. ¿Amenazado? ¿De qué modo? De que la había amenazado. De que si no aceptaba salir con ella. No sé, pero amenaza ¿cómo, Silvina? ¿Por qué no lo dijiste antes? Que pasara toda esta tragedia. Eso lo dijo después de haber matado a tu padre. Sí. Acá comienza la pesadilla transmutar. Nosotros, inmediatamente después de la primera parte del relato, obviamente volvimos a transmutar. Porque siempre quisimos hablar con Echeverry. Transmutar ya no es transmutar. Es otro nombre. Ahí va la nota que hizo Bobby de aproximación. Tenemos mucho más material, por supuesto. Pero veamos lo que hizo en una visita reciente a transmutar. Estamos en Córdoba al 1500. Y después de las revelaciones que hizo Gabriela Vásquez en memoria, vamos a tratar de hablar con el dueño de transmutar, con Sergio Echeverry. Para... A ver, estamos golpeando. Estamos en el local de transmutar. Y hay dos empleadas adentro. La puerta está cerrada con llave. Y nos hacen señas de que no nos quieren abrir en absoluto. Podemos, mientras, apreciar que cambió por completo. Hace poco tiempo se ve que cambió por completo la fachada, como queriendo olvidar lo que fue la polémica del local en el pasado. Se retiró el cartel que decía transmutar. Se le sacó cualquier otra inscripción de las que había en el frente. Se remodeló la fachada, la vidriera. Y ahora, además, toman la precaución de cerrar con llave y no nos quieren atender. ¿Me podés atender? ¿Por qué no me podés atender? Bueno. Una se puso de espaldas, una de las dos empleadas, y la otra se escuda detrás de ella y no nos quiere atender bajo ningún punto de vista. Disculpa, ¿por qué no me podés atender un cachito y hablamos? Dame un segundito para hablar. Mirá, hubo una declaración muy importante por parte de Gabriela Vázquez. ¿Por qué no me das la oportunidad de que podamos charlar? ¿Pero por qué no me das la oportunidad de que podamos charlar tranquilos? ¿Sergio Ocheberri está? ¿Pero podés convocarlo para que podamos hablar? Sí, sí, pero hubo una declaración muy importante en nuestro programa de Gabriela Vázquez y sería muy oportuno poder hablar con ustedes o con Sergio. Por favor, respira el pie. ¿No pueden hacer ningún tipo de comentario? ¿Lo pueden llamar a él para que venga y hable conmigo? Con el abogado, nosotros no tenemos nada que decir. ¿Podés sacar el pie, por favor? Con el abogado. ¿Quién es el abogado? El doctor Héctor Molina. Ya lo saben. ¿Lo podés llamar al doctor Héctor Molina para que podamos hablar con él? Con el abogado y yo quiero... Por favor, te pido. ¿Vos que estuviste llamando por teléfono, lo llamaste a Sergio? Yo no vivo llamando por teléfono. ¿Pero lo podés llamar a Sergio para que hablemos con él? No, no lo puedo llamar. ¿Podés sacar el pie? No lo podés llamar. Por favor, retira el pie. Perfecto, muy amable. Bueno, tanto silencio, obviamente, tiene que tener un misterio. Vamos a hacer un pequeñísimo corte. No, 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 no.